Muy buenas, soy Emilio Márquez y en el vídeo de hoy voy a aprovechar el importante fenómeno social que está resultando ser el GTA V y el GTA Online juegos de los cuales yo me declaro fan incondicional para hablar acerca de la industria del videojuego y la gran importancia como negocio de hecho el videojuego en sus muy amplias y diferentes formas, venta de juegos para móviles, juegos en redes sociales tipo Facebook, consolas portátiles, consolas, ordenadores, sobremesas es una industria amplísima pero que no siempre se le ha dado la importancia que se merece pues ella sola factura más que la música y el cine juntas entonces de hecho el GTA V ha marcado un gran hito tanto a nivel de inversión, 200 millones de dólares aproximadamente de los cuales también hay que tener en cuenta que gran parte de ellos se han destinado a marketing el ser del juego más importante que Bates Records también requiere mucha inversión tanto también en desarrollo pero es que sobre unos 200 millones de dólares de inversión en el primer fin de semana ya habían vendido 16 millones de copias habían facturado más de mil millones de dólares lo cual demuestra que cualquier tipo de inversión en marketing y desarrollo por parte de la franquicia de Rockstar que es la productora de los juegos de GTA le va a salir extraordinariamente rentable entonces el videojuego es una industria que no solo es para niños el propio GTA V demuestra que es un juego eminentemente para adultos y siempre lo ha sido hay muchos jugones que empezamos en nuestra juventud o infancia y ya una vez llegada la edad adulta seguimos practicando esto de jugar con la videoconsola o con la Playstation o jugando en PC o cualquiera de sus formas o al fin y al cabo tantas y tantas personas que nunca se habían acercado al mundo del videojuego están jugando primero a través de los juegos sociales en Facebook y al X tiempo, nuevamente nueve meses, un año el usuario dice quiero pegar un salto, quiero llegar un poquitín más lejos en cuanto a gran facturación hay que reconocer que GTA es inigualable como fenómeno pero hay que tener en cuenta que también hay otras series como Halo o Call of Duty que también están manejando unas cantidades económicas realmente para tenerle mucho respeto y plantearse que es un negocio profundamente rentable lo que ocurre es que no es un negocio donde resulte sencillo triunfar ¿por qué? porque solo uno de cada diez proyectos que se lanzan en videojuegos tiene la posibilidad de vender de una forma importante y relevante porque los jugones, ya sea en el antiguo, en los pajaritos, en Angry Birds o en Candy Crush en juegos sociales o en Call of Duty, Halo y GTA en consolas y ordenadores o la mesa los jugones, los gamers, los que le encanta jugar y son más heavy users de la industria de videojuegos aquí ten en cuenta que se concentran en unos pocos juegos que de verdad tienen una alta viralidad que son realmente seguidos, que consiguen ser relevantes ¿qué ocurre? que la concentración de facturación es realmente importante en muy pocos juegos y la mayor parte de los que realizan juegos pues en realidad acaban siendo olvidados porque nadie le echa unos minutos de tiempo para divertirse con ellos entonces, ¿qué ocurre? que se puede decir GTA, 200 millones de dólares de inversión eso no es alcanzable por casi ningún competidor pero, a ver, eso es relativo para tener esas facturaciones y tener esa significancia social sí hay que invertir esa cantidad de dinero pero, hay que tener en cuenta que ya los juegos para Android y para iOS o sea, en general, para tabletas y dispositivos móviles ya están facturando más que los juegos de consolas y sobremesas o sea, los jueguecitos sociales que no tienen tantísimo coste de inversión están empezando así, facturar a través de Free2Play o sea, tú empiezas a jugar el juego gratis y a partir de determinado momento tú vas a tener la necesidad de llegar a un punto más lejos en el juego donde vas a tener que comprar más vida vas a comprar un complemento que solo pueden tener aquellas personas que paguen ese pequeño extra sobre un juego que inicialmente era gratuito y entonces, hay modelos de negocio muy variados en las tabletas y en dispositivos móviles ya se están facturando unas cantidades increíblemente relevantes y ahí hay muchos juegos que no requieren tantísima inversión lo que ocurre es que el marco de 1 o 10 juegos que triunfan sobre los que se crean hay que tenerlo en cuenta es una industria muy complicada, muy competitiva donde los jugadores se concentran en muy pocos juegos al cabo del año de hecho, también hay que tener en cuenta que el tiempo es limitado por parte de los jugones no se pueden tener 50 juegos en casa y de hecho el presupuesto tampoco alcanza tenemos juegos que al lanzamiento pueden costar 70 euros el día de lanzamiento pero con el tiempo van bajándose el precio también hay opciones de tiendas de segunda mano donde se puede encontrar un juego a los 6 meses del año aproximadamente incluso por la tercera o cuarta parte del precio inicial y cada vez hay que tener en cuenta que los juegos ahora están más a la nube los juegos ya van a ser más online, más nube más a fin y al cabo que puedas entrar gratuitamente que puedas empezar a plantear negocios de free to play que puedas plantear por suscripción hay muchos modelos de negocio pero la nube está ahí los juegos en plataformas para dispositivos móviles ya son el presente ya ni siquiera son el futuro ya están facturando grandes cantidades y sí, el GTA V y el GTA Online son juegos es un juego que ha marcado un antes y un después por millones de visualizaciones en YouTube simplemente del trailer de presentación previo por facturación y ha demostrado que la industria del videojuego es realmente un negocio muy serio y que hay que tener muy en cuenta y hay que reconocerles algo han mejorado muchísimo la calidad de los videojuegos la tecnología acompaña mucho hay mucha creatividad en la industria del videojuego y hay muchísima oferta entonces es muy posible que al fin y al cabo la industria del videojuego se ha ganado su puesto porque ha hecho las cosas bien porque ha pensado en el usuario porque ha pensado en ofrecer buenos contenidos y ha pensado en vamos a hacer que el usuario que el consumidor disfrute de verdad incluso planteándose cuantas horas de juego pueda tener un juego habitual de consolas 10, 15 horas si lo compras de segunda mano por 30 euros 30 euros por 15 horas de juego intenso a 2 euros la hora pues me sale más barato que el cine o si planteamos un GTA Online donde te puedes tirar semanas, meses jugando empiezas a plantear cuánto te cuesta la inversión, el coste de comprarte el GTA V versus cuántas horas de juego realizas y al fin y al cabo la media me sale medio euro de la hora de juego pues me sale muy rentable para lo profundamente bien que me lo paso por cierto os recuerdo es lo que ocurre cuando uno tiene estas aficiones soy fan de GTA V quien me quiera unir para jugarse unas partiditas conmigo posiblemente me tenéis que buscar en redes sociales arroba Emilio Márquez en Twitter estoy en LinkedIn en Google Plus o en mi página de Facebook Emilio Márquez Espino a la cual os animo que si queréis que os agregueis en cualquiera de mis perfiles y digan mira vamos a formar una club vamos a jugar juntos tenía que hacer la notita porque al fin y al cabo soy fan de GTA así que espero que os haya resultado útil este vídeo acerca del acercamiento a través de GTA al negocio de la industria del videojuego y por mi parte si sois jugones nos vemos en el online para echar una partidita y espero que os haya resultado útil e interesante este vídeo ya sabéis si os gusta dadle a me gusta compartir con vuestros amigos y contactos y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima